Bueno, pues os presento al siguiente ponente, él es Gerardo Pastor, técnico en rehabilitación con muchos años de experiencia y además muchos de esos años aquí en Guipúzcoa. Él nos va a hablar de rehabilitación y quería decir que es presidente de la asociación ASPRE, de asociación de profesionales... De la rehabilitación de las personas con discapacidad visual, así que tenemos mucho que aprender de él. No lo creo mucho, pero bueno, intentaré no aburriros, lo que sí os voy a pedir antes, bueno ya lo ha puesto Valentín en marcha, es el tema de... Es el tema que por favor saquéis una hoja que tenéis en la carpeta, sobre todo es para las personas que en principio veis bien, que sois familiares, y no los que tengáis algún tipo de distrofia retiniana o tengáis algún tipo de problema. En concreto, es una hoja como esta que os pusieron, yo no sé si tenéis, si alguno necesita, pues no sé si nos importa lo pasáis y lo vais repartiendo alguna por ahí. ¿Por qué os digo eso? Porque me parece que para hablar un poco de la rehabilitación visual lo mejor es ponernos en la piel de que tienen algún problema visual. ¿Por qué? Porque si sabemos de lo que estamos hablando o a lo que no accedemos, igual podemos saber hacia dónde podemos llegar. Yo no soy tan tecnológico ni tengo una gafa mágica como los anteriores ponentes, yo simplemente os voy a hablar desde la realidad, un poco de lo que le suele pasar a este tipo de personas y sobre todo ver un poco hasta dónde podemos llegar. Voy a ver si lo hago bien. Hablamos de rehabilitación visual en caso de que alguien haya visto en principio bien y lo que ha hecho es ir perdiendo. Entonces llega un momento en el que igual quiere ver un poco lo de antes. Entonces nos podemos pasar en varias cosas y una de ellas puede ser el tema de la rehabilitación. En el caso de niños no ocurre así porque ellos no tienen una experiencia previa, entonces tenemos que hacer una habilitación visual. Tenemos que llegar a... Sé que ayer, lo siento no pude estar ahí aunque lo he visto pasar antes a Merche, que estuvieron comentando los del CRI que seguramente lo habrán comentado mucho mejor. Ay, perdonadme, sí. Sobre todo a los de fuera, perdonad. Es que como bulto mucho normalmente creo que entro en todos los sitios y parece que no. Bueno, pertenezco también a ASP porque somos una asociación, como ha dicho comentado antes Eider, que lo que trabajamos es un poco con asociaciones, también normalmente con los que pueden ser candidatos un poco a trabajar, que tengan el apartado un poco de una discapacidad visual. Más que discapacidad nos gusta hablar de una diversidad visual porque normalmente la discapacidad va con la persona y yo sí tengo suerte de vivir unos 20 o 30 años más en un discapacitado porque andaré peor, seguramente veré peor y demás, pero es algo porque me va a ocurrir a mí. Si ahora se está hablando de que hablamos de una persona con discapacidad visual es porque normalmente el entorno y todo lo de alrededor no está diseñado de una manera universal para que cualquiera de vosotros podáis entrar desde la puerta de la tabacalera, tengáis un buen contraste cromático, tendréis unas franjas guías de dirección y podréis llegar. Entonces el trabajo lo que intentamos también es sobre todo con las asociaciones, el poder trabajar y el poder dar una información y una respuesta para que todo esto pueda llegar algún día a ser algo. ¿Qué es lo más importante cuando hablamos de rehabilitación visual? La valentía de las personas. Cualquiera de vosotros que tiene algún problema visual está desapercibido aquí en esta sala. Si yo voy preguntando o voy haciendo, pues no sé, algún compañero que igual le veo que tiene la gafa de color, digo, ah, ese seguramente que ve regular. Pero claro, yo cuando he entrado aquí no he visto que ninguno de vosotros tengáis un cartel que pone veo poco. Pasáis totalmente desapercibidos. El que no quiera hacer pasa totalmente desapercibido. ¿Cuándo podemos hablar de rehabilitación visual? Cuando vamos a dar ese paso de decir, quiero pasar, ya no desapercibido, porque sé que cuando dé el paso me voy a dar a conocer a los demás. Pero voy a intentar sacar lo máximo posible. ¿Para qué? Para ser lo más autónomo posible. Como decía antes Elena, comentaba, dice, bueno, puedo quedarme a las 5 de la tarde ahora que es invierno en casa y ya no salgo. O puedo tener problemas de movilidad un día que sale mucho sol y no salir tampoco, porque igual no voy a distinguir bien los bordillos y me caigo. Entonces es una decisión personal el saber hacia dónde llego y cuándo quiero hacerlo. Os he dejado la hoja, que es lo que os comentaba antes, para que os pongáis un poco en la piel de esas personas. ¿Qué es lo que veis ahí? Manchas. Muy bien. ¿Qué queréis que le falta a esa imagen para que podáis verla? Color. Bien, sí, puede ser color, pero algo más. ¿Qué queréis de verdad? Dice, yo cuando algo me pongo a mirar, pues no sé, quitando un cuadro surrealista que no lo entiende nadie, de verdad que quiero mirarlo, ¿qué es lo que me falta un poco para verlo? Puede ser una ampliación, una perspectiva, pero no creéis que lo que le falta es primero, por ejemplo, una definición, un contraste, el tenerle algo que me marque los bordes, por ejemplo, para saberlo, porque claro, lo tengo ahí difuminado, yo lo he hecho a propósito, lo he difuminado a propósito, para que os encontréis como si tenéis una pérdida de agudeza visual, que es de los que no están llegando a ver la imagen, o la están viendo, lo van a ver igual que vosotros. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? Le tenemos que dar, o intentar darle, pues perfilarlo, darle un contraste. Ahí puede entrar el color, pero puede ser que no. Y luego también dar una información de lo que vamos a ver. Si os digo que hay vacas, ¿qué me diríais? No, pero es que además os digo que hay vacas, pero no os digo el número. Si os digo que hay cinco vacas, ¿qué me diréis? Bueno, los que no lo veis no lo vais a ver igual, pero bueno, por los demás un poquito. Sí, lo vais pasando un poquito para atrás y así el resto de compañeros que todavía ven algo pueden verlo. Fijaros, yo os he dicho que hay cinco vacas, pero no os he dicho en qué posición están, ni cómo están, porque hay incluso un ternero pequeño que solamente en el lado de la derecha se le ve un poco la cabeza y un poquito más. ¿Sabéis lo que pasa? Que ahora en cuanto veáis el otro lado de la imagen vais a ver las vacas, y antes no las veíais. Esa es la diferencia que tienen el resto de los compañeros que no vienen. Hay que darles algo de información, hay que darles un entrenamiento, hay que darles algo que permita que como vosotros ya sabéis dónde están esas vacas, ellos también puedan ver esas vacas todos los días de su vida. Por eso hay que realizar un programa. ¿Un programa dónde? Donde tenemos que ver las necesidades de la persona con la que vamos a trabajar, donde vamos a ver sus intereses, y donde vamos a ver también sus expectativas. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser realistas, tenemos que saber un poco hasta dónde puede llegar, qué edad tiene con lo que vamos a trabajar, y saber cómo está de equilibrio, cómo está de otra serie de cosas, y aunque tenga unas expectativas muy altas, igual rebajárselas, o al revés, igual viene con una expectativa muy pobre, y hay que animarle a que haga más cosas. Por eso hay que hacer un diseño realista, y nosotros estamos muy en contra de lo que se llaman los packs. Ya sé que normalmente hay muchos sitios donde hay clínicas de baja visión, hay clínicas de sitios donde dice, te hago un programa con cinco o seis sesiones, y con eso ya hace rehabilitación. Yo creo que es individualizado, cada persona necesita su tiempo, necesita ver lo mismo que decía antes Carol, que igual una entrevista inicial puede ser de dos horas o puede ser de dos días, pues lo mismo hay que ver hasta dónde punto tenemos y qué es lo que podemos hacer. Y áreas normalmente trabajamos en rehabilitación visual. Trabajamos el área de baja visión, el área de las actividades diarias, que son las habilidades de vida diaria, y orientación y movilidad. Pero antes de empezar a trabajar en cualquiera de esas áreas, tenemos que tener claro varias cosas. No es lo mismo ver que mirar. Antes estabais todos delante de la hoja y la estabais viendo, pero no sabéis cómo mirar esa hoja. ¿Por qué? Porque no os he dado las pautas de saber mirar. A una persona que le vamos a poder poner igual una ayuda óptica, primero le tendremos que enseñar igual a que tenga que mirar, donde la visión ya no es ver de una manera aleatoria, sino que le tengo que dar unas pautas para que esa visión llegue a algún sitio. ¿Y por cómo puede llegar a algún sitio? Porque igual esa persona necesita una visión excéntrica. Le tengo que empezar a ver ciertos textos, aunque sean muy ampliados, pero para que ella pueda verlo. El cómo seguir una línea y que pueda volver en esa línea. El que no se cambie, digamos, de un párrafo a otro. ¿Por qué? Porque eso suele ser desilusionante. Por mucho que pongamos la mejor ayuda que tengamos, óptica o electrónica, si no tenemos esa base, no podemos llegar seguramente a ser algo funcional. Esa es una palabra que me vais a ver durante el rato que me queda de intervención, hablando bastante. A nosotros lo que nos interesa es la funcionalidad. Todo es maravilloso. Las gafas que hemos visto antes todas son buenísimas. Pero hay que ver si la persona que se le va a poner, de verdad va a sacar algo. Y le va a ser para ella funcional. Porque si luego la va a dejar metida en el cajón, no hacemos nada. Podemos tener la mejor lupa del mundo. Pero si resulta que cuando estoy ahí, lo veo y lo pruebo, y digo, ¡qué maravilla esta lupa! Con esto voy a ver, fantástico. Y al cabo de tres meses la tengo en el cajón, no me es funcional. Entonces no me es válida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí os traigo, por ejemplo, para baja visión. Nosotros tenemos, este es uno, pero se puede hacer miles de ellos, los que queráis. Hacer un poco como en visión cercana, intermedia y lejana, pues a ver si realiza alguna actividad a la persona, en la entrevista se necesita ayuda, si es autónomo, y si nosotros queremos que haya intervención, pero consensuado con él. Nosotros le podemos dar nuestro punto de vista profesional, pero tenemos que llegar con él a un acuerdo, si de verdad le interesa o no le interesa. O sea, para los que no lo estáis llegando a ver, en visión cercana ponemos si lee la letra grande del periódico, la mediana, la pequeña, si sigue la línea a la hora de la lectura, si cambia de línea sin dificultad, la visión intermedia si ve la televisión, si se acerca para verla, si ve cuadros y objetos en museos y exposiciones, si puede ver el precio de un artículo a través de un escaparate. Ya veis que no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de lo que hacemos todos, todos los días, pero es que es lo que nos interesa. Todo lo demás está muy bien, pero es que nuestro día a día es lo que nos interesa. Misión lejana, pues sería para ver paisajes o para ver el número de autobús. Antes Elena ha comentado que en esas gafas, pero claro, en esas gafas ya me está diciendo que necesito tener una agudeza visual mínima, un 0,26, claro, tengo que ver esa persona si va a ser candidata a poder utilizarlo. O antes María me dice, no, es que necesitamos veintitantos grados. Claro, es que fijaros, yo no me voy a meter aquí en cifras porque ya sabéis que el que hace las estadísticas las hace para ellos y cada uno la rima a su sardina. Pero bueno, deciros que ciegos legales hay unos 80.000, que son los que están afiliados a la ONCE en toda España. Para que os hagáis una idea, de 10 personas que se afilian ahora a la ONCE, una y media será una persona ciega total. Fijaros un poco la diferencia que hay. Pero a nivel un poco, si tomamos los parámetros de la ONCE, que sería una persona con, tenga una agudeza visual de un 0,3 o menos, o tenga 20 grados de campo o menos, estamos alrededor de unos 2 millones de personas en España. Si hay 80.000 que están atendidos, nos quedan 1.920.000, ¿qué hacemos con ellos? Porque no los atiende nadie. El que tiene suerte o que tiene una referencia, pues puede ir a equipos preparados y puede trabajar, pero los demás, nadie se ocupa de ellos. Por eso os digo lo de las asociaciones y por eso también agradezco a Beguisare que nos haya invitado y tenemos un convenio de colaboración firmado con ellos. ¿Para qué? Para informar, dar asesoramiento, intento de lo que son nuestras posibilidades, el intentar intervenir. También os comentaba de iluminación, pero bueno, seguir más. En baja visión, ¿qué es lo que trabajamos? Lo más importante, primero que hay una revisión, que nos lo ha dicho claro el camino, lo más importante, una revisión actualizada de su refracción, cómo está, en las ayudas ópticas y electrónicas, que no les voy a decir nada porque lo ha desarrollado ampliamente, en ayudas no ópticas, que igual ahí es un poco lo que decimos nosotros, que interventamos más, los filtros son importantes, pero también la iluminación y el contraste. Yo puedo trabajar en esta mesa, que es de color blanco, y si quiero trabajar con alguien, una actividad, por ejemplo, para que corte, por ejemplo, un filete, o que tenga un buen comportamiento en la mesa, y le pongo un plato transparente, y demás, y algo encima, va a tener muchos problemas para localizar dónde está el plato. Igual tengo que poner aquí lo que es un mantel de un color oscuro, y ponerle un plato blanco encima. De esa manera, por lo menos, puede dirigir su vista, y le estoy poniendo las cosas bien. Fijaros que no estoy hablando de una ayuda, no sé, termonuclear, estoy hablando de un contraste básico que podemos hacerlo a la hora de adquirir ciertas cosas para nosotros mismos. Perdonad, ya me voy otra vez al centro, que me voy a la esquina. ¿Qué nos parece importante el entrenamiento? Antes se ha dicho, podemos tener el mejor instrumento del mundo, podemos tener la mejor ayuda del mundo, pero si no la hemos entrenado y no sabemos hasta dónde nos va a llegar, no lo vamos a saber si es buena o no. La primera impresión, estupenda, el ojo, es lo más agradecido que existe del mundo, se adapta a todo. De no ver nada, o verlo mal, a poner algo, empieza a verlo algo bien, fantástico, pero eso es de verdad menos funcional, vamos a tenerlo en cuenta. Y luego que también es transversal con las habilidades de la vida diaria y la orientación y movilidad. Cualquier tipo de trabajo que yo haga en baja visión me va a venir bien para las dos. Tipidades cotidianas, vida diaria. ¿Qué es lo que trabajamos? Pues materiales comunes y específicos, algunos de vosotros ya conocéis que hay relojes parlantes, hay otra serie de cosas que nos pueden ayudar. ¿Por qué nos tenemos que estar matando ahí, dejando el ojo para ver algo cuando igual le damos y nos lo dice en voz? Sin más. ¿Qué son las habilidades o habilidades y destrezas necesarias para que nuestra vida diaria sea lo más fácil posible? Sí, voy a intentar pasarme solo tres minutos, a ver si lo consigo. Y luego, adaptación del entorno. Nos parece importante el que podamos hacer una serie de cosas que ya sé que no es tecnología punta, pero a mucha gente el que yo le pueda marcar en el microondas y pueda pasar el dedo y sepa dentro de ese número tan pequeño que igual no es capaz de llegar a verlo con el iPhone ni con una lupa, pues le estoy dando la solución para calentarse el desayuno. Ya os digo que no es tecnología punta, pero igual hay que hacerlo. El control de la iluminación. Ojo con la iluminación y con la iluminación LED, porque para vosotros que tenéis distrofias retinianas, tiene un punto la luz LED blanca de temperatura de color superior a los 3000 grados Kelvin que os achicharra los conos. Por eso cuando están cambiando ahora todas las luces LED que están poniendo las ciudades, decís, uy, yo antes salía por la noche y ahora no salgo porque veo poco. Ya sé, se lo digo al ayuntamiento y me pone otra farola. Ojo, pues sigo viviendo poco, claro, me estás achicharrando el cono, o sea, como que me ponga, me estás fastidiando. Tener cuidado con eso. Hay que tener una temperatura temperatura de color que sea inferior a los 2700 grados Kelvin. Cada dos vais a utilizar y en baja visión lo vais a ver. Más de dos que son de color amarillo. Para el que tiene distrofias retinianas, le machacas y no lleva un filtro, le machacas para que pueda ver bien. Y cadena de accesibilidad. Lo que os comentaba antes, me interesa, sobre todo, que desde que pueda salir de casa hasta que pueda hacer mi actividad, tenga todo un poco conectado. Si yo quiero ir a coger un autobús, me gustaría que el entorno estuviese diseñado accesiblemente, pero como sé que no es, se supone que además, mañana, que es el Día Internacional de la Discapacidad, se supone que era el día que se había dado el gobierno español 20 años antes para que todo fuese accesible. Pero creo que me queda un poquito. Entonces os digo, como ocurre eso, lo que vamos a intentar es hacer que desde que salimos de casa hasta que lleguemos, buscarnos nuestras alternativas para que podamos ser lo más autónomos posible. En el segmento de la mesa, bueno, son otros que sería pues si se orienta bien el plato, si hace una serie de cosas, bueno, luego si conoce bien la ropa, si conoce las monedas y los billetes, todo esto es para hacerlo un programa en el cual vamos a hacer el entrenamiento. Si sabemos que no lo hace o no lo hace, bien, ya sé que todos estamos mirando y antes con el Orca nos dice que hay de 5 euros, pero si también si le tocamos con el lateral y con la uña, veremos que tiene unas marcas para saber si el billete es de 5, de 10 o de 20 euros. Que todo hay que utilizarlo y todo se une. Y cosas tan sencillas como realizar la firma, tampoco hace falta ser ingeniero nuclear, no digo lo mismo, pues igual hay que trabajarlo para que no se pierda. Y orientación y movilidad. Cuatro segundos. ¿Qué es lo que me interesa? La postura corporal durante la marcha, lo trabajamos. ¿Por qué? Porque hay vida aparte del suelo. Muchos de vosotros os conocéis muy bien la baldosa tipo San Sebastián, porque no hay más que mirarla todo el día. Hay vida de la cintura para arriba, pero digo vida visual. Ya no os digo otra cosa. Utilización de indicadores y puntos de referencia. No estoy hablando todavía de ninguna cosa, estoy hablando de puntos de referencia e indicadores para que sepáis según estáis utilizando vuestro rostro visual, sea cual sea, si estáis bien orientados o estáis viendo bien. Auxiliadas de movilidad. Ya sabéis, normalmente lo más típico son el bastón blanco, que también ahora con unos tramos rojos sabéis que te indica que hay unos problemas de audición, el perro guía, pero también en Uruguay y en Argentina existe el bastón verde, que es para gente como vosotros. El bastón verde significa, y además está por ley y en la normativa, que lo que indica es que a una persona que vea ese bastón verde que vea algo, no sabemos cuánto, pero vea algo. Es un ciego total. Y os evita los problemas de que de repente vas con el bastón, te paras, te van por teléfono, miras y dices, este tío, el bastón, ya está leyendo ahí el móvil. O así de repente entras a la farmacia, te van a agarrar y dices, no, no, si ya está aquí, mira, este quiero que me pongas este. Pero este tío está riendo de mí. Distintivos, importante, Joaquín, mi compañero también que es de Aspre, que es de Murcia, os va a hablar luego un poco de cómo hemos unido el tema de distintivo de Tengo Baja Visión con las pautas que damos un poco nosotros también como técnicos de rehabilitación de cara a que se ha hecho un proyecto ahí en Murcia con los comercios para que al final toda esa zona, aparte de tener el identificativo de lo que es de Tengo Baja Visión, también que conozcan qué es ese identificativo y cómo os van a tratar. Porque podemos llevar cualquier tipo de distintivo, pero si luego al final donde llevamos nadie lo entiende, pues no haremos nada con ello. Tenemos también las apps, ya veis que hay de todo para montarse en el autobús, que te la descarga, te va diciendo paradas, y luego los asistentes. Tenéis pues el Lazus, tenéis el Blind Square, tenéis varios sistemas geolocalizadores o también los beacons para interiores donde os vais a más o menos mover con una cierta tranquilidad, pero al final todos son estos, incluso lo que hemos visto antes. Son todos sensaciones de que podemos hacerlo, pero tenemos que verlo para nosotros, son ayudas, pero al cabo nosotros somos los que nos vamos a mover y para eso necesitamos un cierto entrenamiento. Para terminar, desde nuestra experiencia profesional, qué es lo que intentamos hacer, qué es básico el entrenamiento, podemos tener lo mejor del mundo pero sin entrenamiento no vamos a llegar a ningún sitio. Es importante hacer una suma de programas, no hay que ser demasiado ambiciosos, más vale que hagamos cosas pequeñas pero las podamos sumar y al final nos van a dar un todo y hacer un seguimiento porque aquí es lo que pasa muchas veces, parece que hemos hecho algo, eso es lo de siempre, hacemos cualquier acto y claro, como hemos terminado o como estas jornadas, si no hay una continuación o no sacamos nada de ellas pues será un hito que se ha hecho pero nada más, creo que es importante tener un seguimiento. Y luego para terminar y pido mil perdones aquí al señor este que me está poniendo en rojo todo ahí, un lema que me parece que es importante sobre todo para todas las labores de la vida pero creo que para vosotros igual más, que cada logro comienza con la decisión de intentarlo, si en verdad lo intentáis podéis llegar a grandes cotas. Gracias. Aplausos.